Este segmento es presentado por Bellezas del Cacao 2014 Con sabor a chocolate Hola, ¿qué tal? Como alcalde, bienvenidos a esta edición especial de Bellezas del Cacao con sabor a chocolate Y es que nos encontramos en un espacio inigualable, en un paisaje incomparable Estamos en los manglares de Coco y Tal Es este canal 10, canal 10 de Comalcalco, la televisión más cerca de ti El que les da la bienvenida a esta edición especial Bellezas del Cacao con sabor a chocolate Llegando a sus hogares a través de la mejor señal de televisión que es Cable Sur en Comalcalco Bienvenidos Y me encuentro en la grata compañía de una hermosa y radiante mujer Ella es representante de uno de los centros integradores que conforman la geografía en nuestro municipio de Comalcalco Y ella es Jelly Edith Peregrino Ábalos, embajadora del Centro Integrador Coco y Tal Jelly, bienvenida a Bellezas del Cacao con sabor a chocolate ¿Cómo estás en esta ocasión? Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, gracias Gracias Jelly por recibirnos en Coco y Tal, en este espacio majestuoso Jelly, ¿cuál es tu nombre completo? ¿Tu escolaridad? ¿Qué edad tienes? Coméntanos Bueno, me llamo Jelly Edith Peregrino Ábalos, cuento con 20 años de edad Estudio actualmente en la Universidad Popular de la Chuntalpa, la licenciatura de químico-farmacobiolo Jelly, coméntanos, ¿cómo fue en Coco y Tal el procedimiento para elegir embajadora? ¿Hubo una selección dentro de más participantes? ¿Hubo una participación de compañeras tuyas de esta localidad? Más que nada estoy emocionada, nerviosa, tantito Bueno, aquí la elección fue, fuimos tres aspirantes Yo soy de la comunidad ranchería Ignacio Zaragoza III, una del Centro de Coco y Tal Y una del elegido Tío Moncho Se hicieron las presentaciones y ya yo quedé en segunda participante Y de ahí se sacó una que fue la elegida, obviamente, que fue de Zaragoza Y ya estoy representando al Centro Integrador de Coco y Tal Orgullosamente estoy representando a Coco y Tal Me siento muy emocionada de representar a mi tierra Coco y Tal Y es que se percibe en esta presentación, en esta entrevista Todas las aptitudes y las cualidades con las cuales cuenta Jelly Edith Peregrino Ábalos Quien es una digna y hermosa representante de la creación femenina Además, este paisaje que enmarca esta entrevista La majestuosidad de los manglares, la laguna de Coco y Tal Que es un atractivo, gracias a este centro turístico que nos ha abierto las puertas Y es Acapulquito, un lugar enigmático, lleno de esplendor, de vegetación exuberante Que les invita para que vengan ustedes también a pasar una tarde agradable, de manera confortable Jelly, continuando con nuestra entrevista Jelly ¿Cómo es tu participación en esta ocasión? ¿Alguna vez tú soñaste con ser embajadora de tu centro integrador? ¿Es tu primera participación o has tenido otras experiencias? Pues es mi primera participación y obvio he soñado con este Llegar a ser la embajadora Flor del Cacao Es para mí un sueño, lo soñé y lo estoy viviendo Que es lo más importante para mí y para mi vida Que me va a quedar a lo largo de mi vida Tal vez a mis hijos le queden ese honor de que su madre fue embajadora Es para mí realmente un honor Jelly Edith es la participante representando al centro integrador cocoital Jelly Edith Peregrino Ábalos Es un hermoso ejemplar de las mujeres de Comalcalco Y en esta sintonía, con esta hermosa sonrisa que dibuja el rostro de la mujer comalcalquense Les voy a dejar en la grata compañía de esta imagen Y vamos a un pequeño corte comercial Esto es Bellezas del Cacao con sabor a chocolate Bellezas del Cacao 2014 con sabor a chocolate Síguenos en nuestras redes sociales Da clic en Me Gusta en nuestra página de Facebook Canal10-Cablesur En Twitter, arroba Canal10deComal Y en Youtube, Canal10Cablesur Canal10deComalcalco La televisión más cerca de ti Y ya estamos de nuevo al aire con ustedes En esta edición especial Bellezas del Cacao con sabor a chocolate En este majestuoso paisaje que nos ha brindado la naturaleza En este espectacular centro integrador como lo es Cocoital En esta parte del territorio comalcalquense En esta edición 2014 de la Feria de Comalcalco Es el marco perfecto para continuar con nuestra entrevistada de esta ocasión Ella es Yeliedid Peregrino Ábalos Embajadora del Centro Integrador Cocoital Yeliedid, ¿cómo es Yeliedid en su entorno familiar? En el deporte, en la escuela, ¿cómo eres? ¿Cuál es tu esencia? ¿Qué valores practicas? ¿Cómo eres una mujer sencilla, carismática? ¿Cómo eres? Tengo de todo un poco Más que nada soy responsable Soy divertida Me llevo bien con mi familia Más que nada me gusta la honestidad Es lo que yo pretendo, darle la honestidad Y que ellos sean honestos conmigo Bueno, me gusta, mi deporte favorito es el fútbol Soy, este, portera Vamos a suponerle portera Paro bien los goles Este, también, este, en escuela soy responsable Este, entrego todas mis tareas Soy Chica, vamos a suponer, inteligente Y es que hemos constatado en esta edición 2014 De bellezas del cacao con sabor a chocolate Que la belleza va unada con la inteligencia Puesto que cada una de las representantes en esta edición Las doce participantes Tienen diversas cualidades, aptitudes y actitudes Que van a llevarlas a ser un excelente papel En esta edición de la Feria de Comalcalco Una de las ferias La segunda feria más importante en el estado Por su presencia en el ámbito artesanal, empresarial, gastronómico Y por supuesto en el sector ganadero Cada uno de ellos van a estar presentes En esta feria en Comalcalco 2014 Continuamos con Yeli Edith Peregrino Ábalos Yeli, ¿en tu familia hay algún antecedente de participación Como embajadora en este tipo de eventos? ¿O eres la primera de tu familia que hace esta participación? Pues la verdad, soy la primera Y estoy orgullosa de ser la primera en mi familia ¿Hay alguna otra experiencia que hayas tenido antes de esta? Estuve en la prepa Estuve como señorita estudiantil Y pues obvio gané desde el primer lugar Quedé como señorita estudiantil Muy bien La verdad que es un gusto enorme ver la participación entusiasta de Yeli Edith Su espontaneidad Y de igual forma en su mirada radiante Hermosa mirada Yeli radiante y perspicaz No es difícil percibir todas esas emociones Que seguramente están a flor de piel En este momento de la entrevista Pudiera haber nerviosismo Pero sin duda alguna no lo hay Lo puedo percibir Y es por eso que Como alcalco Estamos conociendo a Yeli Edith Peregrino Ábalos Embajadora del Centro Integrador de Coco Ital Ella está junto a sus 11 demás compañeras Buscando vivir el sueño Que experimentar Portar lavanda Que la acredite como flor del cacao En esta edición 2014 De igual forma Yeli En Coco Ital ¿Hay algún antecedente de alguna flor del cacao Ya en una edición pasada? ¿Tienen algunas flores ya que tú conozcas? Que yo conozca la verdad no Espero yo ganar la flor del cacao Y traerle a mi pueblo A mi tierra una flor El orgullo Más que vamos a tener nuestra feria de Coco Ital Y es que esta feria de Coco Ital También se da de manera simultánea En los primeros días del mes de mayo ¿Cómo se celebra esta feria? Platícanos un poco ¿Tú has participado en ella? Exacto Más que nada le quiero hacer A todos los televidentes Una invitación para que vengan a nuestra feria Que se celebra del día 2 al 4 de mayo Con toreadas La enrama típica que es el 2 de mayo Pues la verdad nunca he participado En nuestra feria Pero en esta feria Será espectacular para mí Sin duda alguna La feria religiosa Que se conjuga con la festividad del pueblo Es sinónimo de algarabía Tradiciones y costumbres Que es el objetivo principal De bellezas del cacao Con sabor a chocolate Llevar a todos sus hogares En esta edición especial Los pormenores Detalles Donde Donde se ubican Cada centro integrador Lo que usted no conoce Señora, señora Ahí en su domicilio A través de Canal 10 Lo puede obtener Esto es bellezas del cacao Con sabor a chocolate Jelly De los atractivos turísticos Que Que Conforman La geografía De este centro integrador Coco Ital ¿Cuáles de ellos promueves? Y que invitaciones Haces al público Por nombrar solo algunos Nada más le invito a la gente Que venga aquí a mi tierra A Acapulquito Como podrán lograr Las vistas Están los maglares La laguna Donde se pueden venir a bañar Este es un ambiente familiar Realmente he venido aquí Y todo es ambiente familiar Y esperando que Que nos vengan a visitar La verdad se va a llegar Una gran sorpresa De Acapulquito Es lo que puedo decir Muy bien Y es que nos hemos quedado impresionados La producción de Canal 10 Todos están ahí Anonadados con el paisaje En este día espectacular Especialmente nublado Que nos favorece Para hacer un excelente trabajo En esta producción Que Agradeciendo Al ingeniero Rafael Zúñiga Castellanos Director de Canal 10 El creer en este proyecto Que es un precedente De lo que fue Bellezas del Edén Con El evento de feria Del estado de Tabasco Con las Diecisiete embajadoras En esta ocasión Doce Doce aspirantes Al título Flor del cacao Comalcalco 2014 De igual forma Jelly Edith De los eventos De preferia Y feria Que vas a vivir Próximamente También tendremos Muestras gastronómicas Y sabemos que La muestra gastronómica En Comalcalco Es exquisita Especial Y muy variada Y no particular Coco y tal O a Jelly Jelly Edith Peregrino Ábalos Que es lo que más te gusta Que es lo que más se atrae De la comida típica Pues como sabemos La comida típica Es en Tabasco Amplia Y pues más que nada Me gustan Más que nada El sabor de mi abuelita El sazón Me gusta el estofado El horneado Las enchiladas Es que mi abuela Hace una comida Deliciosa Ya te voy a invitar Para que vengas a mi casa Y comas un deliciado Estofado Y un horneado Jelly Edith Embajadora Del Centro Integrador Coco y Tal Sabemos Que en esta edición En la que estás aprovechando Al máximo Este tiempo Este espacio En televisión A través de Canal 10 De Comalcalco Y bellezas del cacao Con sabor a chocolate Tienes la única oportunidad De llegar a las masas Más de 5 mil Suscriptores De Cable Sur Y de igual forma El mismo número De televidentes A través de Canal 10 En esta oportunidad ¿Qué mensaje? ¿Qué invitaciones Haces al público Comalcalquense Para que puedan seguirte También a través De las redes sociales Facebook Twitter Instagram Cualquier red Que puedas tener En toda verdad Tengo Facebook Este Me van a encontrar Como Embajadora Coco y Tal 2014 Pues saben Mi nombre es Eli Edith Peregrino Me encontrarán Ahí en Facebook ¿Alguna invitación Especial Que gustes hacerle Al público Televidente? Por supuesto Agradeciendo De antemano Al profesor Eberto Pérez De la Cruz Por la amabilidad Para abrirnos Las puertas En este Que es un lugar Un paisaje Único E inigualable Acapulquito En Poblado Coco y Tal Yo también Antemano Le agradezco A profesor Eberto De la Cruz Por habernos Brindado El paisaje Tan hermoso De Acapulco Y más que nada Agradecer al Canal 10 Por haber asistido Aquí A nuestra tierra Coco y Tal Y más que nada También agradecerte Por la entrevista Que me hiciste Gracias Desearles A las demás aspirantes Mucha suerte Y que ganen la mejor Y esperando Que nos sigan Ajá Que sea favorecida Y que nos sigan A través de los eventos A través de Canal 10 Gracias Ella es Yelie Edith Peregrino Ábalos Embajadora Del Centro Integrador Coco y Tal Y con esta sonrisa Inigualable Y única Con ese saludo cordial Vamos a despedir Esta imagen Y en esta entrevista Regresamos con más En bellezas El cacao Con sabor a chocolate No le cambie Estamos en Canal 10 De Comalcalco La televisión Más cerca de ti ¡Suscríbete! 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 Hola amigos Les saluda Yeliedith Peregrino Ablos Soy embajadora del Centro Integrador de Cojoital para invitarles para que sigan los eventos de preferia y feria por el canal 10 de Comalcalco Bellezas del Cacao 2014 Con sabor a chocolate